Buen día, se presentan los resultados de flora epífita y de otros hábitos asociados a proyectos del grupo EPM en Antioquia. El presente proyecto está elaborado en conjunto por el grupo EPM e Inerco Consultoría Colombia. El presente proyecto es una recopilación de la información entre los años 2019 y 2020 de diferentes estudios realizados en el marco de la solicitud de permisos de aprovechamiento forestal con el fin de realizar proyectos de servicios públicos y como línea base para la solicitud de medidas de manejo ante la autoridad ambiental correspondiente. Esta información se debe resaltar que actualmente se encuentra en revisión por parte de cada una de dichas autoridades ambientales. La presente recopilación tuvo en cuenta la información levantada en 15 proyectos ubicados en los municipios de Bello, Envigado, Medellín, La Estrella y Barbosa, ubicados en su totalidad en el departamento de Antioquia. La metodología ejecutada tuvo en cuenta las metodologías aprobadas en el permiso de recolección de Inerco Consultoría Colombia, otorgado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales bajo la resolución 1851 del 2019. En ella se realizó un 100% de los árboles con un DAP superior a 10 centímetros que se encontrarán dentro del área de intervención para hacer la evaluación de las especies epífitas. También se tuvieron en cuenta parcelas de un metro cuadrado que se encontrarán adyacentes a cada forófito. En ellos se hizo énfasis en muestrear las especies que se encontrarán en las categorías de Beda, así como algunas otras vasculares, tanto de hábito epífito como de hábito de otros hábitos. Se debe resultar que toda esta información para cada uno de estos proyectos posteriormente fue recopilada en bases de datos y estos son los resultados que se presentan en el presente simposio. En los resultados, de manera general, se tuvo un total de 12.631 registros, los que corresponden a 383 especies de hábito epífito y 303 de otros hábitos. De estos, se resalta la especie Ifabrionia ciliaris con la mayor cantidad de registros, seguida de tilansia recurvata. En la presente diapositiva, se evidencian algunas de las especies registradas, resaltando los diferentes hábitos evidenciados. Respecto a los resultados por municipio, se evidenció que Barbosa presentó la mayor diversidad con un total de 292 especies, seguido del municipio de Bello con 122. Esta relación se evidenció también en los proyectos ubicados en dichos municipios, donde los proyectos del municipio de Barbosa presentaron también la mayor riqueza, con 223 y 100 especies respectivamente. Respecto a las coberturas, el bosque de galería presentó la mayor diversidad, seguida de vegetación secundaria baja. Llama la atención la presencia alta de especies, tanto en el tejido urbano discontinuo como en las zonas verdes urbanas, con 128 y 123 especies respectivamente. De manera general, se evidenció que la diversidad tiene una relación con el grado de intervención de cada uno de los proyectos ejecutados. Este registro de especies constituye un aporte al conocimiento de la flora epífita en veda nacional, principalmente en ecosistemas urbanos como aquellos del Valle de Aburrá, con el fin de sugerir medidas para su manejo posteriormente. Finalmente, se desea resaltar que todos estos datos se encuentran publicados en el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, y este es el primer conjunto de datos publicados por el grupo EPM como socio publicador. Inerco Consultoria Colombia se encuentra como socio publicador de la misma plataforma desde el año 2019. Finalizamos con esta diapositiva, donde queremos mostrar un poco de la diversidad hallada en cada uno de estos proyectos. Muchas gracias.